Música Como hacen las olas me acerco a ti deshaciéndome Si no queda playa me estrellaré solo con tu piel Maldita marea me aleja siempre al atardecer La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder Y paso la noche buscándote en el fondo del mar Te busco en la playa por más se que aparecerá Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies Música A veces te siento al tumbarme al sol Y sigues mis huellas cuando me voy Merece la pena buscarte, merece la pena esperar Música Y al día siguiente no queda sol, nadie va hasta el mar Música Las olas se aburren buscándote y no aparecerás Música Un barco me cuenta que se acabó el verano ayer Música Música Me voy de la playa ahora solo se desaparecer Música Y paso la noche buscándote en el fondo del mar Música Te busco en la playa por más se que aparecerá Música Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies Música A veces te siento al tumbarme al sol Música Y sigues mis huellas cuando me voy Merece la pena buscarte, merece la pena parar a escucharte Si sigues hablándome Música Yo sigo escuchándote Música Despierto esperándote Música Y luego encantándote Música 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 Gracias.